Bueno, hola nuevamente, estamos acá para hacer otro videíto porque por suerte les ha gustado el anterior. La idea de este video es hacer un poco, tratar de tirar por tierra algunos mitos que hay en la industria, como en cualquier industria debe pasar. Acá tengo a mi insistente que está jugando con todos los corchos que encuentra, como la madre no está atenta, aprovecha. Así que bueno, vamos a empezar para hacerlo lo más corto y didáctico posible. Me pareció interesante empezar con los que se me vienen ahora en la cabeza. Igualmente si tienen algún mito o algo que no les haya quedado claro, me lo dejan en comentarios y bueno, se los trato de responder o de buscar una respuesta si no la sé. Lo primero que me pareció importante es por ahí hablar dos minutos de la botella, porque me pasó mucho trabajando en bodega y en vinoteca y en restaurante. Decían que la gente me pedía vinos y cuando veía la botella lo primero que hacía era tomarle el peso. Y me decían que alguien les había dicho que si el vino, si la botella pesaba mucho era un buen vino. Bueno, esto en realidad no es así. Está probado. Argentina es uno de los pocos países al día de hoy que tiene una botella tan pesada que se usa generalmente para los vinos de la línea Ícono. El vino pesa casi un kilo la botella sola, para que se den una idea. Pero por suerte hay críticos a nivel mundial como Jansen Robinson, que en su reporte último estuvo hablando de un vino que destacó el tema de la botella, que era una botella liviana. O sea que vamos para ese lado de botella más liviana, que para mí es mucho mejor, porque si vamos al caso, botella, etiqueta, corcho, cápsula, son secundarios. Lo más importante es lo que está adentro. Entonces, primero sacar ese mito para que la gente no busque sí o sí una botella pesada pensando que es un buen vino porque más de uno se ha llevado que otro chasco. Lo segundo, bueno, la etiqueta siempre polémica. Las etiquetas, a mí me gustan mucho las etiquetas llamativas o que tienen alguna historia que contar atrás, ya sea por el nombre o por la etiqueta en sí, por el diseño. Hay etiquetas más sobrias y etiquetas más jugadas, eso va dependiendo de cada uno. El corcho no se puede ver, como un poco lo hablamos la vez pasada, porque está cubierto casi siempre por la cápsula. Cuando no están cubiertos por la cápsula son vinos que yo normalmente elijo en una vinoteca, porque me gusta, porque pienso que se arriesgaron un poco más. Además, otra cosa muy importante es comprar el vino en vinotecas, es lo ideal. Yo no soy de esas personas que están en contra de comprar el vino en un supermercado, porque están a buen precio y demás. Pero lo que tienen que saber por ahí la gente que no consume vino regularmente o que no está tan metida en el mundo, es que en una vinoteca siempre está una persona que sabe de vinos, que sabe de ese vino que vos tenés un interés particular. Entonces te puede evacuar cualquier duda, te puede hablar de la bodega, del varietal, del año, te puede recomendar otro vino no necesariamente más caro. Eso también hay que sacarlo, que no te van a vender un vino más caro, como no sabés te meten en más caro, no. Y eso por ahí en el supermercado no está. Ahora, otra cosa importante que yo siempre señalo mucho, con diferencia entre un supermercado y una vinoteca, es que muchas veces en el supermercado no sabemos cómo se trata el vino. Se compran en grandes cantidades y hoy por hoy se está trabajando en eso, pero al día de hoy todavía hay lugares que dejan los palets de vinos al aire libre, que les dé el sol, el viento, el frío, el calor. Y eso afecta en el vino. Entonces lo más importante es que tengan esas cosas en cuenta para poder hacer una compra más a conciencia y sobre todo porque en estos momentos la gente de vinotecas la está pasando bastante mal. Y es gente que siempre está estudiando, siempre está buscando capacitarse, entonces está bueno tener en cuenta los beneficios versus a un supermercado. Lo otro que es importante, bueno, una vez que compran el vino, si es un vino blanco, rosado, espumoso, dejarlo en la heladera, ya eso creo que todos lo saben, pero el otro mito que por ahí me interesa desterrar es el tema que te hizo, bueno, el vino tinto a temperatura ambiente. Bueno, sí, pero ¿en qué ambiente? No es lo mismo la temperatura que hace hoy acá a la que está haciendo en Estados Unidos, la que hace en el desierto de Sahara, en Antártida. Entonces es importante siempre tener en cuenta esto. Yo tengo una mini regla que es que el vino tinto lo meto media hora antes en la heladera. Prefiero que sea un vino fresco, no frío, y que vaya tomando temperatura en la copa antes que sea un vino que se va calentando y que después cuando lo tomamos nos molesta. Simplemente porque con el calor el vino se empieza a notar más alcohólico, ya no se sienten tantos aromas y no es tan gustoso. Nos cuesta, todos hemos tomado algún vino medio tibio que quedó ahí al rayo del sol y la verdad que no es rico. Esos son los tips que yo doy cuando van a descorchar un vino. Bueno, lo siguiente es cuando ya está el vino en la copa, por favor, no agarren la copa así. Me cansé de ver películas yankees, ahora ya, hoy por hoy no tanto. Ellos que toman mucho chardonnay, con el vino blanco encima agarrándolo así. Sé que es cómodo, sé que te da seguridad, si has tomado ya un poco de vino está bueno porque sabes que no se te va a caer la copa. Pero bueno, la copa tiene un porqué, la forma. Entonces se puede agarrar de acá, se puede agarrar de acá, se puede agarrar de acá. Yo la agarro de acá, con las dos manos, los dos dedos y estos tres dedos abajo, porque suelo ser bastante torpe. Entonces así me aseguro que no se me va a caer. Pero lo importante es no transmitirle calor, nuestro calor, al vino. Porque pasa lo mismo que les conté recién. Sube la temperatura, no se sienten los aromas, se siente el alcohol y no queremos tomar ese vino. Bueno, esos son algunos de los consejos o mitos que me interesaba darles y hablar un poco. La idea es seguir hablando, no quería hacerlo tan largo el video. Hay un montón, obviamente que hay un montón. Y hay cosas que son verdaderas y cosas que son un poco chamullo. Pero bueno, lo vamos a ir hablando de a poco. Si les gustó el video lo pueden compartir, como les dije al principio pueden dejar sus dudas acá abajo. Y se las vamos a tratar de responder. Vi que este video, el anterior video les gustó mucho. Nos llevó un montón de tiempo filmarlo porque la niña estaba, vete a interrumpir, pero hoy día se me entretuvo con los corchos, como la pueden ver ahí. Y por suerte me dejó hacer el video de una sola vez. Un milagro. Así que bueno, les mandamos un beso. Que esta cuarentena los encuentre descorchando algo rico. Y si tienen que descorchar joyas, las descorchan. Porque no saben cuándo más las van a abrir. El momento soy. Y siempre soy, como decía Cerati. Bueno, espero que les guste. Que se descorchen un rico vino. Y nos vemos.